¿Qué tal amigos? Ahorita vamos a ver lo que se está pagando dentro de Promesports, cuáles son los códigos de la mayoría de estos partidos, para que insisto también la gente lo pueda estar revisando de manera fácil, entonces, chequelo con toda la calma del mundo, hay algunos comentarios en mis grupos de Whats que dicen que estamos siendo quizás muy agresivos en la parte del fútbol mexicano, bueno, eso ya lo dejo al criterio de cada quien, en la parte de fútbol internacional me parece que la mayoría de nosotros traemos estas ideas como tal, pero insisto que cada quien saque sus propias conclusiones a la hora de descargar este PDF y ojalá que sea de mucha ayuda. Para todos ustedes. La 3, el empate, 2.77, la victoria de Toluca, ¿qué otro partido luce interesante? Lo que está pasando con Chivas y el equipo de Pachuca, Pachuca se está pagando en 2.74, el empate es un dato muy curioso, el empate sí viene bajando muchísimo, se está pagando en este momento 2.70, quizás para el día de mañana se va a estar pagando incluso en 2.65 o 2.60, de que la gente le está metiendo fuertemente que este partido es un empate clavadazo del código 2.46. El equipo de Rogineros parte ligeramente favorito se paga 2.26, es el código 116, el equipo de Masacran FC se paga en 1.98, 2.81 por el empate, 2.93 por la victoria de Pumas, es el código 2.45. En la descripción lo estoy dejando para que Mediomundo lo pueda estar descargando sin ningún problema, cuídense mucho, pasa bastante bien, hasta luego.